hola familia bueno vamos a hacer este videito para dar mi criterio con respecto a todo lo que está sucediendo alrededor de la música urbana los polémicos reggaetoneros de cuba bueno como todos saben sucedió algo hace apenas unos días como todos han visto en las redes sociales tuvieron una palabra alias el Tiger con Tito el único ya lo demás es parte de como se dice de la falacia pero bueno en si es que la cosa de lo que sucedió fue entre el Tiger el único que se dijeron unas palabras a mi criterio con respecto a este diciendo que disilusión de género no se va a poder hacer el que no es posible así yo creo que si se va a poder hacer la unión de género yo creo que se está haciendo la unión de género creo que hace apenas unos meses atrás de género se estaba completamente dividido cada cual estaba por su lado estamos hablando de muchos artistas no estamos hablando de un clan de 5 ni de 10 artistas estamos hablando de como un cubano verde el género cubano de cuba tiene aproximadamente más de 30 artistas y si les puedo decir que se está logrando su unión si les puedo decir que se están haciendo las cosas bien si les puedo decir que todo el mundo la gran mayoría está en el mismo plano ahora de que todavía existe la desaveniencia entre muchos de que todavía existen los malos entendidos el nivel ese todavía de que no eso todavía está presente y eso se va a ir quitando en base a que vaya pasando el tiempo la unión de género no se puede lograr de la noche a la mañana la unión de género no se puede lograr de un día porque digamos vamos a unirnos todos a un evento no, no, no la unión de género se va a lograr por cada uno de nosotros los artistas en los cuales poco a poco el tiempo nos va a hacer madurar y entender las cosas de otra manera en este caso tuvieron unas palabras gracias a Dios son los demás mayores fue un evento había mucha gente por medio no fue algo en el cual fue como así se llevó a la calle como tal ahora les pongo como ejemplo por ejemplo en el caso mío con Obito como todos saben entre Obito y Obito y Obina había o hay una guerra declarada en el cual como se dice si pasó a mayores en el sentido de que se mezcló muchísimo la calle mucha gente no tiene noción de de todas las cosas que pasaron eso solamente lo sabemos yo y él de cuánta gente estaba como decir puesto eso solamente lo sabemos yo y él en este caso ustedes saben todas las cosas que han visto a través de las redes sociales en el caso de él que siempre salía guau 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 de mí nunca se dijo nada pero él sí sabía lo que estaba pasando por atrás muchas personas que de verdad que estuvieron mezclados en esta en este percance se saben de lo que estamos hablando mire como Obito los otros días yo estoy echando gasolina como lo vi en un video ayer diciendo yo estoy echando gasolina él llega yo siempre marco él nunca se va a dar el carro él se queda ahí en su carro haciendo una media porque había otro carro que estaba ahí yo como había una guerra declarada al momento como te digo mi seguridad interna en trajo guau porque estoy expreso a que se formó por ejemplo pero yo sabía que no iba a pasar absolutamente nada porque yo sé la manera de actuar de esta persona de lo conozco bien y sé todas las cosas que están en juego como decir él hace él se me acerca a mí no se me acerca a mí bueno fue algo como así de lejos me dice bueno hola y ahora ¿cómo hacemos? ya después ya que ya había echado gasolina ya me tocaba irme y yo le viro y le digo ¿cómo hacemos de qué? lo que tú quieras hacer y creo que esa respuesta mía fue la que le hizo exponerse un par en qué sentido de que él está diciendo que le vinieron muchas cosas a la mente los conciertos las giras las canciones yo creo que eso es una manera de justificar la cosa porque en realidad si a él le hubieran venido esas cosas a la mente nunca hubiéramos llegado a lo que él llegó nunca de ver con él ustedes saben que yo nunca no sé la falta de respeto nunca 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 nada sino sobre mi persona porque como se lo dije en esa misma conversación él sabe menos que nadie que si hay una persona que se comportó como lo que soy como un hombre como un varón y que se apuntó sumamente bien en todo momento fui yo ya se lo sabe bien claro porque una de las conversaciones que tuvimos fue no porque tú en aquel momento yo fui aquel video con Jacob y que tú estabas haciendo las cosas mal yendo el rol tú sabes mejor que nadie que yo salí a los cuatro como tienen que salir los hombres reales hablando claro tengo pensado hacer mi proyecto no todo sabe es que estuvo mal en todo caso fue él pero yo lo que creo que ahí no sucedió nada por qué razón porque como le estaba diciendo la gente sabe tú entiendes todo el mundo sabe cómo empieza el problema y no cómo termina yo andaba solo estaba en este caso con mi jea en la barra con otro amigo él no sé a quien que le manejaba y creo que andaba también con su hija en el carro desde la hora cero de que él me dice bueno cómo hacemos yo le digo cómo hacemos de qué lo que tú quieras hacer si ya tú y yo estamos cansados de mandando un mensaje y tú sabes bien mi posición y yo sé bien entonces lo que tú y yo queramos hacer creo que no se habló de eso pero bueno a nuestra interpretación ese no en el lugar para nosotros a él en un tipo de eso porque aparte estoy diciendo andaba solo con mi novia y creo que aparte no eso creo para mí eso era algo sumamente inmaduro y aparte más allá de cualquier otra cosa porque si en verdad nosotros tuviéramos las ganas de coger salir por un canal como se dice en la calle hace rato no hubiéramos visto pero como se dice la Habana chiquitica y yo sí me la paso constantemente en la calle aquí este mundo sabe dónde oigo dónde oigo y quiénes son los lugares donde yo frecuento o mismo año pero en este caso pero en este caso de leer el que siempre salía que tú me vas a ver que cuando yo te vea que guau 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 yo me le paré enfrente lo miré a los ojos en todo momento y fue una conversación de lo más tranquilo y de lo más saludable porque me hizo entender de que Jogito en realidad no está para nada de que Jogito ha madurado de que Jogito ha interpretado lo que es comenzar un problema y lo que no es saber cómo termina un problema entonces me monté muy tranquilo en mi carro me fui muy tranquilo hablé hasta luego con la jeva hasta me reí con la jeva y ahora me encontré y ahora fulano y eran nosotros riéndonos guau porque no pasó nada fue una conversación simplemente hasta parecía que estábamos hablando como de siempre como siempre fue la relación mía pero esto lo que quiero llegar a la conclusión esto es señores artistas de género no jueguen no jueguen no salgan más por la red diciendo que mira lo voy a hacer porque a la hora cero cuando hay que toparse de frente de tú para tú hay que hacer un papel tú puedes hacer ese papel nos vamos a arrepiar nos vamos a batir durísimo y después nos voy a montar en mi carro usted se va a montar en su carro y después vamos para la caliente como si se va a comenzar una guerra en la cual no se sabe cómo va a terminar porque estamos hablando de muchas personas en las cuales que me quieren que se pusieron que están puestas y que siempre van a estar puestas ahí que me apoyan a mí es Dani y estamos hablando un combo inmenso gracias a yo tenemos muchos amigos como mismo él lo tiene pero eso él lo sabe él sabe muy bien que iniciar un confrontamiento entre él y yo como te decía nos vamos a bajar nos vamos a tirar el uno de parry pero también a la misma vez vamos a tener un problema que no se va a saber cómo va a terminar y eso va a ser por a través de los días de los días de los días porque estos los días casi se va a decir porque es una falta grave de respeto pero bendiciones ¿cómo estás? pero con esto lo que quiero decir familia es que tenemos que actuar de una manera muy madura y entender de que por las redes sociales la red social aguanta lo que tú le digas las redes sociales esquí de la cosa es vernos tú pa tú y entonces decir bueno es ahora y a la vez que se comience una confrontación a ese nivel no se va a saber cómo se va a terminar y eso fue lo que interpretó ojito en mi caso no porque yo siempre sabía y tengo la seguridad y con la razón como siempre yo voy hasta el fin del mundo y voy a donde sea sin que me quede nada por dentro a la vez que ya se día ya alquila hasta atrás vamos hasta atrás entonces eso fue lo que pasó y gracias a Dios gracias a Dios no sucedió nada ojito hablo de lo más bien lo más tranquilo y jugarte lo más tranquilo es que ni hablamos es que es lo que fue un minuto la conversación esa lo que duró porque al final ya no se iba a poder hacer nada ni ni hacer nada entonces para qué vamos a estar en ese espectáculo y una vez entonces con esto quiero decir de que antes de ustedes salir por las redes queridos colegas diciendo que tú vas a ver que te voy a hacer el guau 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 primero interprete y de verdad si ustedes lo van a hacer ni lo digan o sea aguanten callado y si de verdad quieren resolver algún problema es que es un futuro y si se sienten dolidos con lo que quieren hacer ah lo ya no lo digan porque después pasan este tipo de cosas se ven mutuamente y después lo que es decir y al final bla 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 y no pasó absolutamente nada con esto quiero decir que tomen el ejemplo en este caso de lo que sucedió con Juan Fernández Carbajal de que al final si no hubo una falta de respeto si no se llevaron la estrada hasta atrás no hay necesidad de iniciar una guerra que uno no sabe cómo termina a lo mejor tú puedes saber cómo va a terminar con X actista porque tú le has medido el aceite a esa actista y tú sabes que esa actista a lo mejor tú le puedes como que decir abusar de esa actista pero cuando estamos hablando de dos hombres de dos varones esto no se va a saber quién sea el más guapo esto se va a saber quién sea el hombre correcto y cuando tú eres un hombre correcto que tienes tus principios bien claros tú vas hasta el fin del mundo así así tú no tienes que ser ni el más guapo ni el más valiente ni el que más hecho de sangre tú has tenido ni el que más ofrece preso entonces mi gente tomen esto como ejemplo y al final como el mismo dijo que se sintió más porque coño tu primera vez se siente que fue una persona madura una lástima que después de tantos años se haya sentido así y no lo haya interpretado así de la hora cero y se hubiera evitado ese mal rato y esos malos ratos y esos como decir esos papelazos públicamente que han sucedido en todos estos años porque como todo el mundo bien sabe hace tres años atrás ese encuentro hubiera sido como fue antierta ese encuentro hubiera sido no se sabe como hubiera sido porque sinceramente estamos hablando de que andaba con tremenda predisposición los dos lados y de que estoy hablando y andaba me desenvía y siempre estaba en la calle y tratando y si donde me lo encontraran iba a ser así solo con gente con quien sea o sea gracias a Dios el ha madurado el ha interpretado las cosas igual le ha madurado muchísimo y no sucedió nada ni va a suceder absolutamente nada tomen esto como ejemplo queridos colegas de género cada cual por su lado cada cual en su esquina no se falten al respeto no lo ven a las redes sociales resuélvanlo internamente cualquier circunstancia cualquier confusión que tengan entre ustedes pero no lo ven a las redes sociales eso se ve feo señores eso se ve muy feo muy feo muy feo muy feo y tomen como ejemplo el caso mío como Hernández Carvajal de que cual gracias a Dios no pasó mayores gracias a Dios él por su lado yo por el mío y tranquilamente vamos a ser siempre y cuando necesito una falta de respeto y siempre y cuando uno se debe de las tallas a otro nivel todo el mundo sigue tranquilo y todo el mundo sigue en su carril porque hay muchas cosas que ambas partes tenían que perder en común en este caso él que tiene una vida chigerecha con una familia y en este caso yo que tengo mi carrera otra familia y yo soy una persona sumamente tranquila y pacífica pero tampoco soy una persona que nunca me voy a dar ni meter el pie y nunca me voy a dar ni que tú me grites a esto ni que tú me vengas a esa época entonces ahí sí voy a llevar los problemas a un nivel donde cual yo hasta lo mismo como decir me asusté de mí mismo de saber hasta dónde o mi seguridad me llevo en el sentido mi seguridad interna como tal me llevo a decir sin susto hasta atrás y que saque suerte donde salga entonces para evitar todos esos malos momentos aquí al final de todo lo que estamos para buscar dinero para salir adelante y para estar defendiendo el género donde lo tengamos que defender el género nunca se ha llevado para los problemas ni para la calle porque eso es de OOO eso no es de PILLO entonces mi gente vamos a aprender vamos a tomar lección y vamos a interpretar que la música es un negocio que la música depende mucho de nuestra familia y que con la música podemos sacar a nuestra familia y ahora mismo a representar a todos los pueblos y a mucha gente que nos quiere cantar reggaetón que nos quiere ver lucir no que nos quiere ver fajados no que nos quiere ver en ese titiritismo por las redes sociales en esa charlatanería no la música que nosotros hacemos es para divertir a la gente y para darle alegría a la gente no para darle disgusto ni decepciones a nuestro público es mi interpretación ahora lo tomen bien pues nada mi gente muchas bendiciones a todos y pues si hay unión se está logrando se está logrando y poco a poco lo que todavía existen dos o tres inmadureces de personas que son bien mayores que ya serían ya para que actúen de otra manera pero bueno yo creo que con el tiempo y con toda la experiencia que se está pasando y se está viviendo día a día creo que se va a cambiar y se pueden mejorar muchas cosas muchas bendiciones estamos activos de Pantel Yomi quiero mucho con mis mensajitos tranquilos y calmadamente para toda la comunidad de Ibero muchas bendiciones a los que me llevan a los que me gustó ¡Gracias!